Quiero que esta despedida suene como una canción de amor que se laven las heridas con agua fresca del corazón con la palabra del optimista, con la sonrisa frente al dolor quiero volver a escuchar el consuelo al escuchar su voz Basta secar las lágrimas por mí que siempre quedan al mar que no es el fin, ya vuelvo allí Calla, que hay una puerta por abrir y que una luz me llama, que no es el fin, ya vuelvo aquí Y a pesar de la tristeza de que ha hecho falta un pedazo de mí a pesar de la certeza de que te busco y no estás aquí Ahora me quedo con el ejemplo al sonreír y no hacer sufrir Ahora me quedo con el consuelo de imaginarte así Canta, porque esta noche luce el sol porque la lluvia escapa Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Alrededor Canta 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 Con tanto amor Canta Tanto amor alrededor